La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días que empieza la fiesta con un choc, todos en el antro con un choc. Todos tomando cerveza, vigila, whisky, cerrando con un choc. Si hay grimes de lo que sepa de narices, toma el choc. Te coge la cabeza, girando el cuerpo y en unos segundos empieza la fiesta, pues resuelve el choc. Mi balde la mano con un choc, todos en el antro con un choc, que empieza la fiesta con un choc, le marca la mano con un choc, como el antro con un choc, que empieza la fiesta con un choc. Y sigue, y sigue, y sigue bailando. Sí, y sigue bailando. Si no me están viendo acá. Si yo le tiro, si se participa de la cámara que me dice pues duro. Si es que es que iguales. Si no me Martin, me tuve un plan que es vendido. Ahora, vamos con la grabarita. Ahora, vamos con la grabarita, dice. Sé que sé. Yo quiero escuchar un grito a las mujeres. A la de tres un grito, ¿ok? A la de tres fuerte, fuerte. Yo cuento. Yo cuento así. Una, dos y tres gritos, mujeres. A ver, ¿dónde están los hombres? Un chiflito, ¿ok? Vamos a ver si todavía chifla. Contamos una, dos y tres chiflito, hombres. ¿Qué pasó? La nochina, ¿qué pasó? Y yo me triunio a ser cansados, ¿sí o no? Nos está venciendo la calor. ¿Qué pasó? Necesitan un chat, otro chat. Ya se acabó el agua, ¿ok? Ya se acabó el agua. Ay, puro chat. Pura modelo. Vamos con ese tema. ¿Dónde está la familia Ochoz? Que se escuche. Ya saben mareados. Te deseo cuando voy contigo, frente a los muros, ojate para mí. Y ya no le hagas caso, frente a tu amigo, a tu lado los diámenes. Te deseo que la visión no se sienta. Escúchate. ¡Sí, sí! ¡Balle que brindan! Y baila con las bandas. Casi suena, los reyes de la noche. ¡Sigue! ¡Así toma! ¡Balle que brindan! ¡Balle que brindan! ¡Balle que brindan! ¡Balle que brindan! Y aquí es el pequeño mix. ¡Balle que brindan! 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 ¡Losita! ¡Qué bradita! ¡Sigue, sigue! ¡Losita! ¡Qué bradita! ¡Hey muchachos! ¡Venga a soñar! ¡Venga a los shows! ¡Los que vienen! ¡Losita! ¡Losita! ¡Qué bradita! ¡Qué bonito, qué bonita! ¡Qué bien! ¡Nomás joven a las mujeres! ¡No se cansan las mujeres! ¡Ya nomás demos un nombre! ¡Dos, tres! ¡Yo quiero quebrar! ¡Yo quiero quebrar! ¡Yo quiero quebrar de a ti! ¡Yo quiero quebrar! ¡Yo quiero quebrar! ¡Yo quiero quebrar de a ti! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ok! Bueno, por ahí contamos con todavía agüitas Solo broma, hay agüitas por ahí para...